hola chicos como estan le hablé de superdotada y mire aquí estamos una vez más en las de ioner y bueno como pueden ver ya me faltan pocas cosas para radear esto necesito hacer mucho cuero pero mucho extremadamente mucho cuero y esto si lo completaré ya mañana que son 22 es 22 se llama eso 22 cofres en la zona roja bueno y al parecer la armadura la pudiese hacer pero 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 con 7 8 15 12 22 29 no me va a faltar tengo que ir y volver mientras tanto mientras que se hace el cuero y esas cosas bueno vamos al búnker vamos al búnker un rato a pasear a ver que nos trae epa no 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 déjalo ahí es en mi cajita de la muerte yo creo que el haber sacado el cofre de infectado ayer ha despertado mucha locura aquí y bueno ya vamos a aprovechar ya que tengo bastante bueno no tanta gasolina pero si tengo algo vamos de una vez a ver que nos salen eso en esa cajita y vamos recorriendo todo pues estoy gastando un poco la energía para ver si me salía el mercado el mercader y una vez me salía la cajita bueno por parecer me salió la caja pero no me ha salido el evento la moto y pues te apuesto que me voy al búnker y sale de una pero no sabemos todavía a ver qué tal como me ven fue lo que me quedó de la revisada de lo que era el evento de roble que me salieron un poco de perro por ahí grabé una partecita lo que es lo que se creó fue una locura ay 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 me gustó cuando esto me sorprende porque eso lo que no escupe otra vez y tú siempre escupe dos veces es una locura a veces este llega te escupe una vez te sorprende va te quita pero en la otra no escupe nadie de repente escupe cuando pegas escupe una vez si tú le estás pegando un palazo y en ese son microsegundo hoy a la el hierro que me falta que bien como ya no estuvo que de verdad lo necesito sin un número ya ver esta fiesta tierra como que no es fértil sabe que vienes aquí y muy pocas veces sale una semilla en la zona de roble sale siempre una semilla casi siempre 90% en la zona de la de la cajita está del helicóptero casi nunca salga muy pocas semillas salen es más el poco de temática que otra cosa lo que te llevas a ver que está como lejos creo que el gasolina mitad el camino se va a pagar esta moto y aquí 5 4 3 2 pura suerte vamos a entrar una vez vemos qué tal nos va hay que no salen los cofres mientras tanto y por fin vamos a llevarnos esto por allá adentro que esto es de aquí nos llevamos por acá esto no es de aquí no si tengo gasolina menos mal esto también no es de aquí vamos por allá con el código lo tengo por ahí escondidito y bueno me voy a comentar yo qué hasta ahora no se ha reportado que fue porque supuestamente estamos esperando a ver si si la actualización es no más tardar el lunes bueno yo ya imagino que esta gente bueno en lo que pusieron en el instagram eran unas pero una cerveza de esa gente lo que está de esta de como descansando vamos a ver si puedo meter esto aquí así no me gusta llevarme todos los tickets porque al final ah mira aquí está está listo lo mismo en dos y siempre los pongo así surtidos porque me cuesta mucho tenerlos ahí me da la día me da encima a la día llevarlo de ahí separado entonces no bueno ellos pusieron una foto que es de un paquete de cerveza en una parecieron como que están celebrando algo en sus tierras pues hoy es el día de alguna acción de no sé si es un evento allí ajá entonces vamos a verificar el código que lo había puesto por aquí ahí creo que cerré el discord vamos a ver si lo puedo abrir rapidito lo puedo abrir lo que era 5 4 2 8 9 vamos a ver si es ay si era ese tengo buena memoria vamos me vayan a llamar porque siempre que ahora el discord me llaman y me interrumpen la grabación nada bueno yo es lo que he hecho del el búnker es exacto que he hecho del de la de oner ahorita el búnker para acá y el búnker para allá por qué razón porque me estoy tardando un poquito con el raideo porque la dicen dicen porque hoy hoy en el grupo al whatsapp de los muchachos saludazo a todos al parecer le estaban dando a los raiders a los raiders le estaban pagando como siempre con un filtro y parece que no funciona ya con un filtro sino que hay que pagarle con más entonces guilmar uno de los compañeros del whatsapp dice que con el aluminio no aparece mejor o sea parece que le va bien darle creo que es dos de aluminio y ellos se van felices o sea hay que estar pendiente de guardar el aluminio o si no guardarlo ponerlo a cocinar los alambres para sacar el aluminio y con eso pagamos a estos torres del ambucio que siempre nos quieren quitar algo ya nos curamos aquí un poquito este amigo siempre tiene hambre una mala costumbre ya que no tengo zapatos no creo que corre con la misma suerte de estos días y me salen puros y me salen puros se llama eso puros tanque de gasolina o depósito vamos a abrir este una vez me imaginé no me salió ni C4 y 3 pistolas que de verdad no siempre corre uno con suerte veamos la tela que nos hace falta para el para construir esta ropa mira me chacharieron de las dos formas tanto con la ropa SWAT como las pistolas o sea y dos ruedas como que si yo fuera a armar una moto unas cosas esto también aquí otra pistola más típico otra rueda más vamos para vender bueno al menos me salió una K47 que suplanta lo demás y está bien entonces así quedamos esto ya me voy a llevar esta ropa dejo esta aquí está bastante mala mira lo que tenía encima no al le estará muriendo yo así que vamos a dejar esto ya que esas ruedas no 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 lo que ni llevaba me la echamos ya es esto esto y ahí hay una me quedo con esta a ver no me voy a quedar con esta y dejo la patica ahora para los frenéticos me llevo las ruedas también a ver de aquí que me llevo otra rueda también esta también y aquí nada más a ver a ver a ver entonces me llevo esto y me llevo el cable y listo recorriendo el basurero si esto es más que todo yo porque lo voy recogiendo me lo voy recogiendo y me lo voy llevando a mi casa y eso pues ya no ya no cabe ahí esto es lo que falta voy a dejar esto aquí faltan dos de estos yo creo que voy a apostar por lo que es la acá lo que me es más seguro o sea según las veces que yo he creado armas modificadas ellos tienden como a no a resetearte bueno si a resetearte un poco lo que es la la fórmula y esto se queda aquí al resetear la fórmula uno uno más o menos calcula cuando le va a salir una modificada con todo pues pero por lo menos ayer ayer me salió fue la 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 normal con una miralaza y me imagino que la que viene será con un peine largo sería bueno probarlo mira que viene acá está la gasolina pero igual te la llevo y ah bueno mira este es el personal que yo estaba esperando vamos a gastar esto porque me sale porque estoy menos 50 ya la caja está casi eso mira ahí está el evento ay coño nada que hago que hago que hago que hago que hago estoy mariendo bueno este es más importante vamos a darle durísimo darle caña tengo 3 minutos si vamos hasta ese evento prefiero esperar un pelo por el de por el evento de del mercader eso es una cosa loca yo sabía que me iba a salir una cosa así porque cuando ustedes bajan que les sale una caja ustedes se meten a la casa y vuelven a salir les salen los eventos es automático entonces vamos aquí así como yo voy a llevar esto me voy a llevar estas dos voy a dejar esto aquí un momentico ahí donde lo voy a dejar si no tengo espacio rápido rafael es tiempo ojalá hay espacio aquí dejo todo ojalá hay espacio aquí tampoco pero por lo menos voy a llevar unas cuantas cosas ahí a ver esto aquí yo creo que es más importante llevarme esto 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 y ya y estas pistolas pues obviamente me las llevo así llevaré 14 comillas creo que me estoy tardando mucho bueno esto dejamos esto aquí lo tengo aquí y oscurita con estas pistolas no sé si lo mate vamos 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 a ver esta porquería a ver no me traeré lo más importante porque es que no me no tengo espacio y bajar hasta el piso de abajo me quitaría un minuto si y otro exacto vamos a darle durísimo vamos a montar y la otra pistola se quedó esto va a ser rudo ya me gusta por esta así que le haya hambre y no haya morir exacto se llama el aquí así estoy lanzando una locura ojo no me quede con la pistola ahí aquí están apuntándole un panito ahí a ver qué podemos hacer velo 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 corre 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 es libre me alcanzo la pistola exacta me llevé media escopeta menos mal me vine 15 de hierro que me hacían falta en un pedacito acá porque no tenía zapatos no sé tengo este pantalón está bueno a ver que no sale ver tuve suerte bueno tuvo suerte el amigo este otro hierro tela esto me hace falta esto me hace falta esto no me lo lleva ¿sabes por qué no me llevo la bauxita? porque me tiene ya amado esa bauxita y casi que no la hago no la hago eso me lo lleva pero vamos a cambiarla por esto a ver a ver a ver es que lo conseguimos aquí una moto que me salga algo bueno que me salga algo bueno uff bien 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 voy a tomar unas cuantas agüitas espera más la gasolina a ver que se está orinando vamos a mirar en la moto ahí porque vale que respeten voy a ver esta gasolina por acá voy a tener que sacrificar si toda esta porquería usamos esto para acá esto para acá esto para acá a ver esta escopeta obviamente leemos la gasolina una más gasolina ahora no yo prefiero llevarme la gasolina manda para allá para acá te dejo el pote ahí le dejo esto 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 así que no lo bueno me lo he llevado pero es que tengo muchos tickets de eso y ya no quiero que se acaben este que tenía la camisa ahí voy a llevarla también y listo me falta aquí hay siempre casi nunca bueno casi nunca hay nada hay casi nunca hay absolutamente nada como para limpiar el área la cosa se me dice querido llevar toda la semilla pero como tenía los espacios esto va así entonces no que me voy a llevar esto a ver no vale me voy me voy ya está listo suficiente vale la pena venirme porque si en realidad me hacía falta hierro y bueno ahora vamos de una vez a ver que nos pide el el comerciante yo no sé si alcanza creo que sí aquí para acá y estoy usando el full gasolina porque como agarre esto quizás si hoy se descarga un poquito la gasolina ya hasta esto esto que estoy haciendo no se debe hacer pues pero si te sobra la gasolina y tienes la moto pues bienvenida sea vamos a aprovechar de meterle una de la gasolina y si no agarramos un espacio como hay que nos pide ahora que no nos pidan mesas por favor no nos pidas mesas derrochamos casi nada pues lo que necesito me lo que piden que desgraciado 5 madera quiero como que muchas cosas 11 5 y 20 si tengo vamos a buscar vamos a buscarlo vamos a buscarlo rapidito así corremos con un poquito de suerte y nos sale una buena caja vamos a ver la gasolina la gasolina modo bueno al menos cumplí con todos los eventos cumplí con el de la caja verde con el evento de la moto con el evento de roble que no lo grabé porque bueno grabé fue un pedacito lo voy a meter al final y el poco de perro una cantidad de perro pero impresionante esto va a apagar esto 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 y ya a ver aquí creo que me cae un poquito de espacio vamos a ver si tengo aquí no miren que ni hay espacio aquí aquí podemos poner esto y esto vemos esto esto estas pistolas también vamos a ver creo que me faltaba los 20 cueros creo que los tengo a ver por aquí vamos a buscarlo por aquí miren si se está la guiando no se puede poner por las puertas tengo 15 ahí chamo ojalá tenga porque creo que no tengo y hierro 20 exacta hay la idea de madera digamos la madera es suerte eran 10 ya no 20 que igual no va a tocar hacer mira que hay más gasolina ya no está gasolina también oye que raro uno echa la gasolina aquí y se desaparece no se desaparece ahí está en la otra se desaparece porque yo creo que no tenía espacio y ahí estamos otra vez vamos a dejar este hierro aquí de una vez no lo voy a necesitar a ver este se me lo voy a llevar en la otra pistola también lo tienen que traer pero no me la voy a llevar todavía no está aquí no pues esto no este se me lo llevo aquí tengo la mano una pistolita vamos a ver 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 a ver que cajita vamos a ver vamos a ver y completamos y una vez abrimos esa caja a ver que nos sale a ver a ver a ver a ver por un poco de suerte y vamos a ver que nos quedó buenísimo buenísimo vale la pena porque esa katana me sirve full 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 para lo que es la para matar los frenéticos y bueno muchachos ya completamos todo espero que les haya gustado el video les voy a dejar el pedacito que quede peleando ahí arriba y más creámbulos comenten denle like para mañana lo más tardan creo que por fin si si formé un poquito más de cuero podré completar la las misiones de raideo y le voy a dar full en la tarde a ver si si termino la zona roja que son 22 22 cajas que hay que abrir y si no me sale ningún B grande podría hacerla rápido ahí le doy el pedacito un saludazo y hasta luego me voy a llevar a mi mismo me voy a llevar a mi mismo me voy a llevar ay 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 ahí ya están lanzapohetes eh que va que va que va mi son 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 pero hay unos tanques nuevos ahorita que se llama por ejemplo en la derecha mirá cuando hay un anuncio que dice 1.77 advancing storm la guerra avanzada ahí hay una brand que es más fácil no no Gracias por ver el video.